Catalina Noriega, ya estamos oyéndote. Adelante. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues el día de ayer, mi querido Héctor, comentábamos de esta mancuerna que se hace entre López Obrador y la maestra de maestras, el maester gordillo que tiene a todo mundo con el ojo cuadrado. Platicamos, mi querido Héctor, que cómo es posible que López Obrador se una a alguien que lleva años calificándola como miembro de la mafia del poder. Pero mi querido Héctor, ¿asusta por qué? Porque Morena da la impresión de que se va a convertir en un partido tan corrupto y con tanta mugre como el resto. ¿Por qué, mi querido Héctor? Si tú te asocias única y exclusivamente, como lo está haciendo López Obrador. ¿Para qué? Para ver si con la ayuda de la gordillo consigue el voto magisterial en el Estado de México y logra que su candidata Delfina acceda a la gubernatura. Esto es lo único que le interesa. Y aquí viene al caso el refrán del fin justifica los medios. Mi querido Héctor, no se vale. Habla de honestidad valiente. habla todo el día de combatir a los corruptos y se alía con una persona a la que él mismo ha tachado de corrupta. ¿Qué pasa con el caso de Yunes? Pues mi querido Héctor, el Yunes gobernador de Veracruz era una de las personas más cercanas a Elba Ester Gordillo, pero bueno, de uña y mugre. Gracias a ella, en el calderonato, al Yunes se le dio la dirección del Issste. Ahí se dijo, mi querido Héctor, que había hecho tras tupije y medio unas cuentas con unos faltantes de apaga la luz y vámonos. Pero se protegió a Yunes. ¿Por qué? Porque ya se había cambiado de camiseta y se había convertido en panista. Y como es un... le podemos criticar esa corrupción increíble que tiene, pero es un político abezadísimo y que sabe usar treta impresionante. Él es de los que compra, de los que investiga a su adversario hasta sacarle cualquier trapito al sol, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho ahora con López Obrador? Sacarle a la luz pública el hecho de que López Obrador recibía morena, el partido, dos millones y medio de pesos a cargo de quién, de ese horror del desgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Eso está comprobadísimo, mi querido Héctor. Lo vimos todos. Vimos cómo durante la campaña para esa gubernatura. López Obrador no sólo no criticó a Duarte, sino que le echó flores. Posteriormente, cuando vino ya toda la persecución jurídica en contra de Duarte, López Obrador dijo que era un chivo expiatorio, hazme favor, de manera que lo ha defendido públicamente. Y el que Yunes, ahora gobernador, esté sacando esos trapitos al sol, tiene a López Obrador azotadísimo. Con esta alianza con la maestra, ¿qué pasa? Pues Yunes, entre otros, porque él traiciona a todo lo que camine, traicionó a la maestra, se portó auténticamente como un individuo vil contra quien había sido su madrina, su protectora. Pero, mi querido Héctor, ahí viene el porqué, el interés de AMLO, la maestra le conoce las tripas a Yunes de cabo a rabo. A ese Yunes que se ha convertido en un enemigo número uno para López Obrador. De aquí, que a mí no me extraña para nada, que hayan hecho esta asociación que además implica el que podrían conseguir muchos votos magisteriales en el Estado de México. Para ello, a quien envía la maestra, a Rafael Ochoa Guzmán, quien fue un líder de los más conocidos del CENTE. Y a su yerno, ese horror de Fernando González, que durante el Caldero Nato, ocupó el cargo de subsecretario de Educación Básica, allá en la Secretaría de Educación. Fue una época de desastre para la educación básica. ¿Por qué? Porque este personaje no movió un dedo. Pero eso sí, mi querido Héctor, allá lo pescaron en la frontera de San Diego, todo forrado de relojes de lujo que había ido a comprar del otro lado, para quienes, mi querido Héctor, para los líderes del CENTE, a manera de un regalo, de un obsequio. Lo cachan en el año del 2000, mi querido Héctor. Y sin embargo, pues no le hace nada, como ya sabemos que ocurre con tantos integrantes de la casta divina. Así que el tal Fernando González es alguien de pánico. Pero, mi querido Héctor, esta asociación de López Obrador con la maestra no es la única que prende focos rojos. Lo es también la que está estableciendo con Fernando Espino, el líder sindical del Metro de la Ciudad de México, quien, mi querido Héctor, tiene una fama, ¡ojo, jo, jo! Perfectamente ganada. El tal Fernando Espino ha hecho y deshecho con ese liderazgo sindical. Tengo un amigo que trabajó durante años en el metro y me contaba las tropelías de este individuo en cuanto a qué, en cuanto a la compra de refacciones, en cuanto a la compra, por ejemplo, de las llantas. Y él me confirmaba y me lo hizo llegar con documentos, la manera en que Fernando Espino se ha enriquecido robando en el metro. Pues, mi querido Héctor, la honestidad valiente se prueba con hechos. Una cuestión es que hagas lo imposible por ganar una candidatura. Máxime cuando se habla de la joya de la corona, el Estado de México y otra es rodearte de corruptos para conseguir ese fin, porque con eso, mi querido Héctor, a lo de la honestidad valiente se lo lleva el viento. Así están las cosas. Gracias, Catalina. Gusto en saludarte. Igualmente, mi querido Héctor. Y que pasen muy buenos días. No es la primera vez que vemos un absurdo en cuanto a alianzas. Ya algunas han dado resultado por más que nos parezcan grotescas. Pero miren, aquí hay otra. Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, confirma que sostiene plática con partidos de oposición, no morena para defender el voto en el Estado de México y no descarta que se construya un acuerdo de última hora al aceptar que ninguna fuerza política podría ganar los comicios por sí sola. Sí, eso implica una alianza con el PAN, porque si sumas la barrita del PAN con la barrita del PRD, pues sí salen ganadoras y rebasan tanto a Delfina como a Del Mazo. Pero el PRD pide que sea con su candidato, se peda el que la encabece. Y en el PAN no están dispuestos a semejante sacrificio. Yo creo que serían capaces con tal de vencer al enemigo porque alguna ganancia tendrían. Primero, eliminar al que no quieren que ocupe el trono. Y segundo, algunos privilegios les escurrirían por allá. ¿Y qué alianza PRD-PAN ha tenido éxito en el Estado? No, no. En otras partes ya lo hemos visto. Sí, ganan, pero los estados no han salido ganando nada. Pero no han salido ganando con o sin alianzas. O sea que las joyas que llegan a las gubernaturas, pues distan de ser lo ideal. No, aquí obviamente se trata de una serie de puntapiés y metidas de pata para que se tropiecen los demás. Y es un duelo que ocurre muy por abajo de lo que ve la opinión pública. A ver si entendí bien lo que están entonces diciendo. Se unen agua y aceite, por un lado. O por el otro se unen corruptos. ¿Para quitar a otros corruptos? Como quiera salimos perdiendo. ¿Nosotros? Sí, porque es lucha política. Y en luchas políticas no hay hermandad. Bueno, no hay ni siquiera un ideal. Y en ningún caso ganamos. Así es. Viene un broncón propiciado por Morena y por López Obrador que dijo que iba a suspender las obras del nuevo aeropuerto. Que ya tienen un avance sustancial. Y que de llegar al gobierno del Estado, alguien de Morena, haría lo imposible por detener las obras. Claro que no podría porque es una obra federal. Pero eso es una espada de Damocles para el año que entra. Porque según López Obrador, lo primero que haría al tomar el gobierno sería parar las obras del aeropuerto para regresárselos a los cultivadores de verdolagas. Pero para entonces el aeropuerto estaría ya muy avanzado. El pez podría ser en este caso. Ahí sí. Gracias. Gracias.